Clopi es sabor huella Y lloré, cuando la vi que se marchaba Todo poder, excesión cambiada Audre mi amor, en un mar lleno de caminas Un naufragón, una pasión que terminaba No le voy a partir y quiero llorarla Y no la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta allá Le roba sus besos Algo mejor La sigo amando Y lloré, cuando la vi que se marchaba Audre mi amor, en un mar lleno de caminas Y la un amor, una pasión que terminaba No le voy a partir y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el arte Pero más sus besos Algo mejor Nacido amando Y lloré, cuando la vi que se marchaba Y lloré, cuando la vi que se marchaba